El primer paso será localizar actividades dirigidas que nos sean interesantes para poner al alcance de nuestros alumnos. En este proceso pueden participar aquellos alumnos que por un motivo u otro no han podido hacer práctica durante las clases de educación física. A estos alumnos se les puede encomendar la tarea de localizar diferentes actividades para que nos las envíen como profesores y seamos nosotros mismos los que realicemos el cribado de estas actividades para darles el visto bueno e incluirlas en las listas de reproducción posteriores. Para filtrar las actividades dirigidas que hemos ubicado será interesante tener varios criterios, algunos de ellos pueden ser la duración de los ejercicios, la intensidad, la dificultad o incluso los grupos musculares que intervienen en dichos ejercicios. De esta forma podemos clasificar las actividades por niveles que corresponderán a la nota que posteriormente puede obtener el alumno. Un paso muy importante y necesario será preparar las listas de reproducción en YouTube. Para ello es interesantísimo poner un título que describa la nota o el nivel al que corresponden los ejercicios que se incluyen en ellas. Además es importante para que los alumnos puedan ver estas listas y sus ejercicios incluidos que estén configuradas como públicas. Y por último un proceso interesante es repasar que todas las actividades que hemos incluido en un nivel y por lo tanto en una lista de reproducción realmente corresponden a ese nivel ya que el nivel es equivalente a la nota que puede obtener el alumno. El quinto paso consistirá en poner las listas de reproducción y las instrucciones de la actividad en la plataforma donde trabajen los alumnos para que así las puedan consultar cuando lo crean oportuno. Puede ser interesante comprobar que efectivamente los enlaces que hemos introducido en la plataforma realmente nos conducen hacia las listas de reproducción correspondientes. Es muy posible que con la práctica algunas actividades puedan cambiar de nivel. Será el mismo profesor el que se encargará de cambiar los ejercicios a sus listas correspondientes. Con el sexto paso empiezan las prácticas. Es muy conveniente dar a los alumnos la oportunidad de ensayar y practicar en casa. Pero también es necesario al menos una clase en la que los alumnos procedan a practicar las actividades seleccionadas en el mismo pabellón donde se realizará el examen. De esta manera podemos controlar aspectos como la comprobación del acceso wifi. Los mismos alumnos van a ratificar si la actividad que han elegido les es muy fácil, les es adecuada o les es muy difícil para poder posteriormente elegir su ejercicio definitivo en el examen. Es muy recomendable que las actividades elegidas no requieran de mucho material. De hecho, el ensayo servirá para que el alumno compruebe qué material es necesario para llevar a cabo su actividad. El séptimo paso es el examen práctico, donde el alumno realizará en clase el ejercicio que ha realizado y que ha podido entrenar en su casa. Existen dos criterios básicos para superar el examen. El primero es terminar el ejercicio que ha elegido el propio alumno y el segundo es que haya una clara similitud entre la ejecución del alumno y la del modelo.